Gózate esto, es mi bolero callejero, con su velo entero, pues tiene un golpe muy certero Coge tu pareja, mi creación con elegancia, en corta distancia, no tengas miedo, es garancia Los MC llegados, con una propuesta diferente, hecha pa' mi gente Bolero, equipa muy candente, que se forme el alboroto Bien organizado, esto es para ustedes, no quiero ver nadie sentado El corazón de un solero, es delguero, mi parcero, de aquí el hombre de acero Toma este son, bolero callejero, melodías que fluyen de la mente del rapero Me esmero, ganja mental y el espero, de corazón mi pai, le juro soy sincero Estrato cero, por eso soy guerrero, y a los groseros les brindo un flor entero Bolero callejero, bolero, bolero, bolero callejero Bolero, 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 bolero callejero Bolero, bolero, bolero callejero Bolero, 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 bolero callejero Profunda meditación para la creación de este son, ciencias unidas maquinando las tretas Así es, rebelión, propuestas serias, basta ya de la quejadera En esta era, fundamenta tus palabras, supersticiones y enfoques Maestro ceremonial de la tierra del cómodo en su emblema Herencia andina, generaciones indias con el grito de guerra Terrenos y conquistando, con los aliados celebrando Pachamama elogiando por la victoria, danzando Así que check this out, goza mi pregón Prende el fogón, trompetero, damn song Billy John, click, clap, difusión Es mi lesión, toma tu decisión Veo tu creación que represente la nación Visión, definición, inspirate con el ton que te dio tu creador De todo alrededor, llegó la rebelión Flow, estremecedor Lo hemos inventado para el oyente con amor Entren en calor, al ritmo de esta gran fusión Bien adaptada, para el mundo musical Van a disfrutar, de una mezcla sin igual Así que cócelo, con un estilo bien bacano Mis hermanos, la rima de estos colombianos Combinando el flow, con un estilo bien sollao Ves como ha sonado, tu te has quedado al mirado Anhelando que el legado se conserve Muchas lunas después, en nuestras manos El saber, prevalece el espíritu de guerrero milenario Con la pipa de la paz, que del trato sellado Yo, oh, tribu amerilla Los caciques en la pelea, lanzas al aire La muerte antes, que las cadenas Continuo de venir, esto no es ninguna novela barata De final feliz, mucho menos La vida un carnaval, si no abras tus alas Nunca existe libertad Metódicamente franquea cualquier barrera Que no te deje volar Te deje volar Te deje volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.